¿Tenés en mente un viaje al Caribe? ¿Has planeado el paraíso como tu próximo destino? Carlos Garro Travel y esta invitación para que vayas armando tus maletas Bueno y de la mano de Carlos Garro Travel nos vamos a Panamá, Cartagena y San Andrés ¿Cómo estás, Charles? Muy bien, ¿cómo estás? Como siempre un gusto poder contar un poquito de qué se trata esta nueva travesía Bueno, esta es una salida que tenemos acompañada para el 16 de octubre Vamos a hacer Panamá, dos noches en Panamá, tres noches en Cartagena y cinco noches en San Andrés Es un programa muy completo ya que tiene todo incluido en Colombia Y a su vez tiene incluidas algunas excursiones como snorkeling, snorkeling nocturno, un paseo en Escuba Un programa bien completo para conocer lo mejor del Caribe de Sudamérica Qué lindo, y bueno, ¿van a ir acompañados durante todo este viaje? Sí, sí, vamos a salir acompañados desde Río Cuarto Bueno, es una modalidad que estamos implementando desde hace unos cuantos años ya Esta es una programación para el mes de octubre No obstante, tenemos salidas acompañadas y con la modalidad de todo incluido a todos los destinos Buenísimo, ¿cómo sería el viaje? ¿salen desde Córdoba? Salimos desde, bueno, de Río Cuarto, el aeropuerto Córdoba Volamos con Copa Airlines, que es la línea aérea de bandera panameña Vamos a Panamá, visitamos la ciudad de Panamá con el City Tour, la excursión al canal Ahí tenemos dos noches de alojamiento con desayuno Después volamos a Cartagena, tres noches con todo incluido, con la visita a la ciudad Y después cinco noches de playa ya para descansar un poquito en San Andrés Con las excursiones que te mencioné Y bueno, ya luego de regreso a la Argentina Vos decís todo incluido como algo menor Pero a la hora de estar en semejante viaje, todo incluido incluye desde la bebida Vos decís algo impresionante lo que te incluye, porque el precio Sí, sin duda que el todo incluido descansa Realmente Es una satisfacción, sí Pero un viajazo para hacer y realmente más si es de la mano de ustedes, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué se viene o qué se trae Garro para estas vacaciones de julio? ¿Qué está quedando? Bueno, para estas vacaciones de julio la verdad que queda poco Queda poco, pero sí tenemos algunos lugares todavía disponibles para volar a Miami Con los cupos del 30 de junio para agarrar justo las vacaciones Y algo para el 6 y 7 de julio Y bueno, la posibilidad de tomando esos vuelos Poder combinar la alternativa de hacer algún Disney en familia O Miami O bien la opción de volar desde Miami al Caribe Bueno, como siempre, gracias Alejandro Y bueno, nos estamos viendo si Dios quiere Y bueno, toda la gente ya sabe a dónde está Garro Para llegarse hasta aquí Bueno, y por supuesto empezar a soñar ya un poco más en grande Gracias Por favor, gracias a ustedes